Deja de pensar en el futuro, pasito a paso suelta ya tu temor Desde el corazón se vive mucho mejor, verás la vida cobrando su color No le des la espalda a tu sueño, perdón, que tienes miedo de perder la razón Solo te acorralaste en tu propio relleno, abre tu pecho, siente ya la emoción Y ahora ... Y ahora, a la. A la. Y ahora, a la. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!